Poco antes de que se decidieran los finalistas del desafío, Jan vivió un emotivo momento porque se enteró que su esposa estaba embarazada. El hecho alegró a todos en el bot, sin embargo reciente el hombre que se ganó dos motos en el programa de Caracol Televisión, recibió una triste noticia que posteriormente compartió en sus redes sociales. Estoy aquí para contarles a todos los que han estado conmigo en este proceso, lastimosamente mi pareja y yo perdimos el bebé que venía en camino, es un poco difícil, pero quería compartirlo con ustedes porque ustedes son los que me han apoyado, dijo Jan, con evidente tristeza. Jan, que recibiría un apoyo importante de Sensei para terminar su casa, apareció con los zapaticos de su bebé que le entregó su pareja el día que hicieron la relación y continuó con un triste relato. Tengo aquí el regalo que me dieron en la ciudad de Las Cajas, esto fue una motivación para yo seguir, siempre he dicho que los planes de Dios son perfectos y quizá esa fue la motivación para ayudarla en últimas pruebas, aseguró ahora ex participante del programa de Caracol Televisión. Triste noticia para Jan, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.